¡Carrera de barco! ¡Sí! ¡Vamos, azul! ¡Azul! ¡Vamos, azul! ¡Eso es azul! ¡Sí! ¡Abra un paso al amarillo! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! 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 ¡Woo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Está en la recta final! ¡Y! ¡Están acelerando! ¡Qué carrera! ¡El rojo va a la delantera! ¡Ahora el rosa! ¡El verde! ¡Y el ganador es! ¡Aww! ¡Nuestros barcos se arruinaron! ¡Qué asco! ¡Creo que el río ganó! ¡Está bien! ¿Puedo hacer más barcos de papel? ¡El origami es divertido! ¡Pero los barcos volverán a hundirse! ¿Cómo haremos para que pasen la cascada? Mmm... Debe haber una manera. ¿Cómo navegan los barcos reales? ¿Río arriba o río abajo? Tal vez pueda llevarlos río arriba, como un teleférico. ¿O usar paracaídas para bajar? Oigan, un equipo de Panamá dice que sabe cómo hacerlo. ¿Quieren mostrarnos algo llamado el Canal de Panamá? ¿Qué es un canal? ¡Un río hecho por personas! ¡Buenísimo! ¡Interesante! ¡Suena que es hora de la expedición! ¡Vamos! Equipo Doki, prepárense todos. ¡Es hora de partir! ¡Vamos! Equipo Doki, tenemos una duda. Algo que queremos saber. ¡Panamá, allá vamos! Equipo Doki, prepárense todos. ¡Es hora de partir! ¡Hay algo que queremos saber! ¡Vamos de expedición! ¡Vamos! Bien, amigos, aquí es donde vamos a conocer al equipo de Panamá, el Canal de Panamá. Fue hecho en la parte más angosta de Centroamérica, para que los barcos puedan pasar del Océano Pacífico aquí hasta el Mar Caribe acá. ¿Qué hacían antes los barcos? Tenían que darle la vuelta a toda Sudamérica. Les tomaba una semana o más, con tormentas y icebergs. Pero pasar por el canal solo toma ocho horas. ¡Estamos llegando al Canal de Panamá, amigos! ¡Wow! Nunca había visto tantos barcos. ¡Cuidado con el barco! ¡Auch! 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 ¡Otro aterrizaje perfecto! ¿Dónde está el equipo Panamá? Dijeron que estarían cerca de la entrada, en un gran barco amarillo. ¡Ah! Carlos dice que están esperando en la costa del Caribe. ¿Entonces estamos en el lado equivocado del canal? Temo que sí. Lamento la confusión, equipo Doki. No hay problema, Carlos. ¡Podemos volar en un minuto! Es cierto. Pero ya que vinieron a ver el canal, ¿por qué no hacemos una carrera de barcos? ¿Una carrera? ¡Sí! Una carrera hasta la mitad del canal. Los veremos en esta isla, en el lago Gatún. El primero en llegar, gana una copa de frutas Panamá. ¡Horra! ¡Vamos! Esperen. Un problema. Nuestro avión no es muy rápido sobre el agua. Si necesitan un barco, vinieron al lugar indicado. ¡Esto es asombroso! ¡Siempre quise ser capitán de un remolcador! El tío de Carlos fue muy amable al prestárnosnos para la carrera. Los remolcadores están ocupados moviendo los barcos más grandes para evitar que choquen entre sí. ¡Esto es asombroso! ¡Esto es asombroso! ¡Esto es asombroso! ¿Por aquí? Porque lo es. Según el mapa, hay partes del canal hechas en ríos y lagos que siguen sus cauces. Solo cavaron entre ellos, para que los barcos pudieran pasar. ¡He hecho eso en la playa! Cavar un canal entre dos charcos para hacer... ¡Un gran charco! Amigos, está pasando algo extraño. ¿Qué son esas cosas? ¡Estamos atrapados! ¡Vamos a inundarnos! ¡No tengas miedo, Fico! Estamos en un barco. Si el agua se eleva, nosotros también lo hacemos. Espero que en el avión todo esté bien. ¡Asombroso! Encontré una tuerca. Ahora, ¿dónde está la llave? ¡Aquí está! ¡Y allá va! Ahora, ¿cómo lo arreglaremos? Bueno, hay que improvisar. ¿Qué tienes en tu mochila? ¿Brasalete? ¿Acrayolas? ¿Tutú? ¡Ah! ¿Cómo de mascar? Sabor mantequilla de maní, jalea. Ajá. Es muy rica. Espero que sea pegajosa. Hay que masticar. ¡Ah! 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 El canal continúa del otro lado. Pero parece que el agua está más arriba allá. Estamos subiendo para alcanzarla. ¿Entonces es como un ascensor? Sí, básicamente es eso. Un ascensor para barcos. Se llama esclusa. ¿Eh? ¡Bip, bip! ¡Abran paso! Nunca había visto un embotellamiento de barcos. Hay una razón para eso. Miren, ese barco se atoró en un banco de arena. ¡Guau! Van a necesitar ayuda. ¿Ayuda de un remolcador? ¡Para eso son los remolcadores! Tienes razón, Otto. ¡Hagámoslo! ¡Vamos, remolcador! ¡Puedes hacerlo! ¡Sácalo del banco de arena! ¡Ja, ja! ¡Me encantan los parachoques! ¿Qué es lo que están haciendo? Parece que Otto juega a los barquitos que chocan en medio de la carrera. ¡Ay, no! Tenemos que recuperar nuestro timón deprisa. ¡Funciona! ¡La goma funciona! ¡No funciona! ¡Tranquilo! ¡Yo cavaré la arena! ¡Oh! ¡Mi palo de hockey! ¡Ajá! ¡No importa! ¡Usaré un tronco! ¡Chico! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Un cocodrilo! ¡Ah! 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 ¡Hasta luego! ¡Yupi! ¡Así vamos! ¡Buen trabajo, Capitán Otto! ¡Ahora todos los barcos pueden seguir su camino! ¡Te están dando las gracias! ¡De nada! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Podríamos usar mi superpegamento! ¡Tienes pegamento! ¿Por qué no lo dijiste? ¡Olvidé que lo tenía! ¡Oh! ¡Guau! ¡Es rosa brillante! ¡Sí! ¿No te encanta el rosa? Sí, pero no estoy segura de que a Otto le guste. ¡Ay! ¡Le prometí que dejaría todo tal y como estaba! ¡Esa es la meta final! ¡Y ese es el equipo Panamá! ¡Bienvenido equipo Ducky! ¡Fueron veloces para su primera vez en el canal! ¿Por qué no compartimos la copa de frutas Panamá? ¡Hay suficiente! ¡Mmm! ¿Me den un poco? ¡A mí también! Pero primero debo decirle algo a Otto. Oye, ¿esta llave es tuya, Mundi? La encontramos flotando en el canal. ¡Ah! ¡Sí! ¡Gracias, Ducky! ¡Vuelvo enseguida! Mundi, ¿qué ibas a decirme? ¡Ah! ¡Nada! ¡Bien! Ahora que sabemos cómo llevar los barcos río abajo usando esclusas, es hora de una carrera de barcos del equipo Ducky ¡Nueva y mejorada! ¿Listos? ¡Y fuera! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós, campita de la expedición! ¡Primera esclusa! ¡Segunda esclusa! ¡Las esclusas funcionan! ¡Y el ganador es... ¡Pico! ¡Solo es origami! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien equipo Ducky! ¡Tenemos la respuesta! ¡Qué divertida expedición! ¡Hasta la próxima! ¡Bien hecho, amigos!